Durante el invierno aumenta hasta en un 50% el riesgo de incendios según las autoridades federales, por lo que bomberos en el condado de San Luis Obispo están ayudando a las personas con la prevención. Los bomberos de Cal Fire en San Luis Obispo y el condado de Santa Bárbara afirman que existe riesgo de incendios domésticos a causa del uso de chimeneas y calefacción dentro de las viviendas. Los bomberos sugieren que un profesional revise y limpie las chimeneas una vez al año, entre otras medidas de seguridad para evitar incendios. Una vez al año, dos veces al año, pero también puede una vez al mes golpear el detector de humo, pulse ese botón y asegúrese de que esté funcionando correctamente. Los expertos advierten que si usted usa chimeneas o enciende la calefacción en su casa, necesita mantener el área libre por lo menos con tres pies de distancia.